Continuando con este especial de Sigala y Tango Seguimos con su concierto ya en la parte final Así que disfrutemos Sus ojos se cerraron Que el mundo siga andando Su boca que era mía Ya no me besa más Se apagaron los ecos De su rey sonoro Y es cruel este silencio Que me hace tanto mal Fue mi hija la piadosa Dulzura de sus manos Que dieron a mis penas Caricia de bondad Y ahora que la aboco Dirán mi quebranto Las lágrimas prensadas Se niegan a brotar Y no tengo el consuelo De poder llorar Porque sus alas Tan cruel quemó la vida Porque esa mueca Siniestra de la suerte Quise abrigarla Y más pudo la muerte Como me duele Y me ahoga su herida Yo sé que ahora Vendrán cara extraña Con su limón Da aliviar mi tormento Todo es mentira Mentira el lamento Hoy está solo mi corazón Como perro de presa La pena traicionera Cerrando tu cariño Te alopaban detrás Y escondido en las aguas De tu mirada buena La muerte agazapada Marcaba su compás En vano yo alentaba Tenía una esperanza Un día en su carne viva Su llaga el dolor Y mientras en la calle Lo cargar había El carnaval del mundo Gozaba y se reía Burlando hacia el destino Me robó su amor Porque su sala Tan cruel quemó la vida Porque esa mueca Siniestra de la suerte Quise abrigarla Y más pudo la muerte Como me duele Y se ahonda mi herida Yo sé que ahora Vendrán cara extraña Con su limón De aliviar mi tormento Todo es mentira Mentira es lamento Hoy está solo mi corazón Y al fin de casi todo Mi barca vagabunda Me silla por la ola Con fuerza me arrastró La isla misteriosa La que soñamos todos Parece que te invitan A entrar en su interior Yucali es el país Yucali es el país que alguien soñó Yucali es donde se inventó un color Yucali en su frontera Yucali en su frontera se detuvo un dolor Yucali en su frontera se detuvo un dolor Que expresamos la felicidad Yucali en su frontera se detuvo un dolor 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. A continuación vamos a escuchar un tangazo. Es en esta tarde gris y la interpretación es fenomenal. Así que les recomiendo subir el volumen a sus parlantes. Así que vamos con en esta tarde gris. Gracias por ver el video. Que ganas de llorar en esta tarde gris. En su repiquetear. La lluvia habla de ti. Tiene esta tarde gris. Ven. Triste me decía. Ven. 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 Y apián. Ven. 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 Te quiero tanto. que si no. Ven. Ven. voy. y acabado. No. 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 No puedo más vivir así. Ven. 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 La lluvia. Ven. La lluvia. Ay, ven y apiádate de mi dolor, estoy cansado de llorarte, sufrir y esperarte, y hablar siempre a sola con mi corazón, ven, pues te quiero tanto, que si no viene hoy. Voy a acabar ahogado en llanto, ay no, no puedo más vivir así, con este amor clavado en mí, como una maldición, que ganas de llorar en esta tarde gris. Aplausos. 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 espero que haya sido de su agrado ha sido un gusto acompañarlos hoy miércoles y el día domingo vamos a estar con lo que les fallamos el domingo pasado BB King and Friends un concierto espectacular espero que nos estemos en contacto el día domingo y prepárense porque vamos a estar con muy buen blues buenas noches y que tengan un lindo jueves